Amigos de Radio Turquesa, llegaron las ocasiones y con ellas el tiempo para disfrutar y relajarse. Aquí en Cancún contamos con playas maravillosas. Así como el sol y el agua cristalina son parte de la naturaleza, el sargazo que en ocasiones llega también es un fenómeno normal. Pero, ¿tú sabías por qué se origina? Aunque no es perjudicial para la salud, en algunas temporadas su acumulación en las playas y el mal olor característico que desprende al descomponerse provoca molestias evidentes. Y aunque su nombre científico es sargazo, estas son unas macroalgas planktónicas que se encuentran en áreas tropicales del mundo. Pueden crecer en varios metros y son pradas o verdosas, que tienen vesículas llenas de gas para mantenerse a flote y promover la fotosíntesis. Recapitulando la historia, el sargazo representa un problema social desde el siglo XV y es que este llegó a las playas caribeñas proveniendo en su mayor parte del llamado Mar de los Sargazos. Se localiza en el Océano Atlántico y es una zona de difícil navegación debido a la gran acumulación de esta alga. Con el paso del tiempo, el sargazo que muere pierde su capacidad de anclaje al sustrato y al resto de las plantas. Y este es arrastrado por las corrientes marinas hasta el agua del Mar Caribe. Durante este proceso, su descomposición libera sustancias como sulfatos, provocando su mal olor característico y la razón por la que se salió de control está relacionada con la contaminación del ser humano, como las aguas residuales y la pesca excesiva. Un dato importante es que el sargazo no pica. Lo que ocasiona esta sensación son los animales pequeños que crecen sobre ella. Por increíble que parezca, existen opciones para aprovechar el sargazo, como la generación de biocombustible y la fabricación de productos alimenticios, además de farmacéuticos y cosméticos. Por hoy ha sido todo, pero no olvides compartir este video, reaccionar y seguirnos en redes sociales.